¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les vamos a hablar de las características de un vidrio simple, el que se encuentra generalmente en la mayoría de nuestras ventanas. Hola amigos, yo soy Hugo Molina y este de aquí es mi canal de YouTube. Cada semana subo video referente a ventanas de aluminio, puertas de aluminio, canceles de baño y otros productos relacionados, para así ayudarte a que conozcas un poco más de todo este mundo. Así que si te gustan estos temas, no olvides darle al botón de suscribir y también a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, empezamos. Los vidrios simples, sencillos o monolíticos, se caracterizan por estar constituidos únicamente por una lámina de vidrio, a diferencia de otros vidrios que están compuestos por más hojas. Es el vidrio que normalmente encontramos instalado en la mayoría de las ventanas, y no tiene mucha relevancia en cuanto al aislamiento. Si se acompañan de un buen perfil, puede ser una solución si no deseas gastarte mucho presupuesto. Los vidrios monolíticos, también llamados cristal simple o sencillo, son los más cotidianos del mercado, y los encontramos instalados en la mayoría de las ventanas, ya que son el vidrio base. A partir de este vidrio simple, se pueden realizar distintos procesos de transformación de composición y forma, según el uso y las aplicaciones que se les vaya a dar a la ventana. Se adaptan con facilidad a las funcionalidades de los diferentes sistemas de aperturas en los que se puede montar, indicados para las instalaciones en ventanas con poco aislamiento o con sistemas de corredizas tradicionales. Dentro del cristal simple, se pueden encontrar diferentes tipos, como vidrios incoloros, impresos de color o de seguridad. Gracias a los tratamientos que modifican las propiedades mecánicas y térmicas, se pueden crear vidrios para inmuebles, cuadros o puertas, hasta grandes ventanales para cerramientos de terrazas. Son aptos para tratamientos al ácido, decoraciones de materiales cerámicos o incluso serigrafías. Las características de un vidrio simple son muy básicas. Obviamente no destacan tanto por sus capacidades de aislamiento térmico y acústico, pero sí por otras que te sorprenderán. En otras palabras, tienen unas propiedades térmicas que pueden considerarse estables para vidrios incoloros que a medida que aumentan el grosor del vidrio, valores como la transmitancia térmica o el factor solar se ven considerablemente reducidos. No obstante, algunas características sí te ayudarán en otros factores para cubrir algunas necesidades de tu vivienda. El vidrio simple está libre de distorsión y tiene sus caras planas y paralelas con la superficie, de espesor constante y masa homogénea. Al ser una sola hoja, este tipo de vidrio goza de tener grandes beneficios de transferencia de luz al interior de la vivienda. Gracias al gran nivel de transparencia de este tipo de vidrio, se puede conseguir un buen nivel de claridad óptica hacia el exterior. Cuantas más hojas se coloquen, más difícil será obtener un buen nivel de claridad óptica. Mejorando térmica y químicamente sus propiedades, se pueden transformar en vidrios templados y laminados de seguridad. También pueden plantearse para ser fabricados como espejos. Se pueden aplicar diferentes tipos de lacados y mateados para crear diseños artísticos y serigrafías a modo de decoración. Por otro lado, se suelen aplicar tratamientos al ácido para cambiar sus composiciones y se puede utilizar en decoraciones de materiales cerámicos. El vidrio simple puede fabricarse de diferentes formas, dependiendo de los requerimientos del usuario final. Son los más económicos, fáciles de trabajar y su fabricación es de lo más sencillo. Este tipo de vidrio lo podemos encontrar con variedad de grosores para una sola hoja, ya que pueden ser fácilmente transformables y diseñados a la medida deseada para el marco que se quiera instalar. A gusto del consumidor, desde vidrios rectangulares, cuadrados, ovalados, circulares. Como hemos mostrado anteriormente, este tipo de cristal simple no es el más ideal si se requiere aislar en gran parte térmica y acústicamente, pues son los vidrios más básicos que existen y aíslan a niveles muy generales. Claro está que mejor un vidrio simple que nada para aislar de bajas temperaturas o ruidos del exterior, y más aún si vivimos en una zona geográficamente fría o en plena ciudad donde el ruido de los coches es muy frecuente. Está claro que si le modificamos las propiedades al vidrio simple mejorando sus características mecánicas y térmicas, podemos conseguir transformarlo, por así decirlo, y crear un vidrio templado de alta calidad. Y en base a estas mejoras, por supuesto, podemos crear un vidrio de seguridad con protección ante impactos y roturas. Esta mejora hace que el vidrio aguante cuatro a cinco veces más los impactos que el vidrio simple y se desgrana en fragmentos pequeños que no ocasionan cortes. Si les ha gustado el video de hoy, no se vayan sin dejarnos un like para darnos su apoyo y sin duda dejarme su opinión o cualquier cosa que gusten en los comentarios, que me gusta mucho leerlos y ya saben que siempre les respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más y dale click al botón de suscribir que además de no perderte nuestros contenidos y poder ver próximos videos, también me apoyas y apoyas el crecimiento de este canal. De esta forma, podemos continuar compartiendo toda esta información gratuita todas las semanas. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video.